Hola Beth. Hola Sarah. ¿Conocés a mi amiga Sofía? No, no conozco. Hola Sofía. Hola Sarah. ¿Quieren jugar deportistas? Me gusta jugar básquetbol. Vuelve el básquetbol o fútbol americano. ¿Cuáles deportistas juegas, Sarah? Vuelve el voleibol. Sofía, ¿cuánto tiempo hace que juegas básquetbol? Hace cuatro años que juego básquetbol. ¿Y tú ves? ¿Cuánto tiempo hace que juegas básquetbol y fútbol americano? Hace dos años que juego básquetbol y hace cuatro años que juego fútbol americano. Muy bien, vamos al parque de lugar de todos. Sí, vamos. Será muy divertido. Ana es mi deportista favorita. Yo no tengo jugar fútbol americano nunca, pero yo sé cómo juegas. El americano es divertido, pero el voleibol es tan divertido como el fútbol americano. ¿Qué es el voleibol? Sarah, tú eres muy bien. ¿Estás en un equipo? Sí, estoy en el equipo de varsity. Ah, muy bien. Yo creo que el voleibol es tan divertido como el fútbol. Vuelibol fue divertido. Yo tengo un interés en la hora. Aunque ustedes juegan tantas deportistas como mí, yo soy muy perigosa y grasa. ¿Cómo lo haces? Son ustedes miembros de un club atlético. Ustedes son muchos mejores atletas que mí. Sarah, ¿sabes cuánto tiempo hace que estamos aquí? Hace una hora que jugamos en el parque. Vamos a casa y comer a más divertido. Me divertí. A mí también. Deberíamos volver al parque y hacer otra vez. Sí, vamos a boliche o natación, ¿no? Pues yo tengo ir a mi práctica de básquetbol. Adiós. Buena idea. Yo tengo ir también. Yo tengo un reunión para mi club de artes marciales. Yo tengo un reunión para mi club de artes marciales. Yo tengo un reunión para mi club de artes marciales.